Se da la lectura a la resolución suprema número 155-2021-PCM, mediante la cual se aceptará la renuncia que formule al cargo el señor Luis Roberto Parnanzuela Vite, ministro de Estado en el despacho del Interior. Resolución suprema número 155-2021-PCM. Se encuentra ya el mandatario frente al nuevo ministro del Interior. Se ha colocado ya el crucifijo y los iris para dar por… Formula el señor Luis Roberto Parnanzuela Vite y, estándolo acordado, se resuelve aceptar la renuncia que al cargo del ministro de Estado en el despacho del Interior, formula el señor Luis Roberto Parnanzuela Vite. Regístrese, comuníquese y públiquese. Firma José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Firma Mr. Ester Vázquez Chúquilín, presidente del Consejo de Ministros. A continuación, el viceministro de los exteriores, embajador Luis Enrique Chávez Basagoitia, dará lectura a la resolución suprema número 156-2021-PCM, que nombra al ministro de Estado en el despacho del Interior. Resolución suprema número 156-2021-PCM, Lima, 4 de noviembre de 2021. Vista la propuesta de la señora presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando al acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho del Interior al señor Avellino Trifón Guillén Jauregui. Regístrese, comuníquese y públiquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Miltester Vázquez Chúquilín, presidenta del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo al ministro de Estado en el despacho del Interior, señor Avellino Trifón Guillén Jauregui. Señor Avellino Trifón Guillén Jauregui, ¿juráis por Dios si estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho del Interior que os confío? Sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os preme, y si no, él y la patria os lo demanden. Abelino Guillén Jauregui es natural de Apurímac, abogado jurista peruano, reconocido por el papel en el juicio contra el expresidente Alberto Fujimori, donde participó como fiscal supremo, jura en el cargo como ministro del Interior. Vamos a retornar a Estudios Centrales.